La institución educativa privada Salvador del Solar realizó un pasacalle por el Día Internacional de la Mujer. Desde su local institucional, ubicado en el pasaje Tacna, director, profesores y alumnos y padres de familia, con carteles y lemas alusivos a este día especial, desfilaron por las principales calles del distrito. ¡Que viva la mujer policía! ¡Fuerza! 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 El director Oscar Ríos Caro señaló que la institución educativa de esta manera brinda un homenaje a la mujer en un día muy especial, el Día Internacional que se celebra el 8 de marzo. Usted sabe que la institución educativa no quería dejar de lado esta gran fecha como es el Día Internacional de la Mujer. Nosotros estamos saliendo a las calles con lemas alusivos a esa madre que se preocupa muchísimo por sus hijos, velan por sus hijos, se encargan de la educación, de los alimentos, es una ardua labor. Sobre todo con los niños, las profesoras y la madre de familia. ¡Correcto! Toda la madre de familia ha venido a apoyar este gran desfile, ya que es un día muy especial para la mujer, aparte que se celebra el Día de la Madre. Por eso nosotros le hemos puesto a las madres chancayanas las tres M, o sea la triple M. Es una linda madre, una mujer y una buena maestra. Ese es el gran motivo que estamos saliendo, ya que el día de mañana, que es el 8 de marzo, se celebra el Día Internacional de la Mujer. Bien, y un saludo para todas las mujeres a nivel de nuestra provincia de Guaral. Así es, primero a nivel de nuestro distrito de Chancay, a todas las lindas mujeres que están pues, próximo mañana a celebrar su día. Le damos un gran saludo a nombre de la institución educativa Salvador del Solar y de todos los profesores, y también a toda la provincia de Guaral.